¿Qué pasa con Héctor? Es un gran jugador, obviamente la selección está haciendo bien las cosas, creo que ambos serían buenos juntarlos, pero la decisión de nosotros está puesta en la mesa, está abierta la puerta, la decisión es de él. En caso de que Vela rechace el llamado ya no será contemplado. Si yo te pregunto hoy Beto, si Vela va a estar en la selección en noviembre, ¿qué te imaginas? No, pero no puedo imaginar nada, o sea, primero tendrá que... O sea, ¿le va a decir que sí o le va a decir que no a Miguel? Mira, no sé, no te puedo decir, no sé, el chavo, yo espero, la verdad que para él sería importante que diga ya que sí, estoy convencido que si en noviembre le dicen no es la última vez, seguro, por lo menos ya de todo este proceso y ya no sé qué vaya a pasar, pero bueno, yo creo que Miguel va a ir y hay que esperar. No te puedo decir si va a decir sí o no, es muy difícil, tantas veces ha dicho que no, ojalá que en este nuevo proceso porque es un chavo que tiene mucho fútbol. Pero ni Gio sabes si va a decir... Bueno, Gio a lo mejor no lo dice, no, a lo mejor porque él platica muchísimo con él y sí son muy buenos cuates. Muy buenos amigos, ¿qué pregunta es si lo volverías a buscar o no? Yo no, ¿eh? No, yo creo que si en noviembre no acepta habría que buscarlo en diciembre, en enero, enero, en marzo, en abril, mayo, o poner fechas. No, primero tendría que ir a hacerse mexicano. Sí, hay que retroalizarlo. Para ti Luis, con la primera vez que dijo que no, era más que suficiente. Con la primera y me extraña de Miguel, o sea, un tipo que sabe lo que es ser seleccionado nacional y que le vuelvan a rogar, por favor, no, no. De momento no he hablado con nadie y creo que hoy no es el día de hablar de la selección porque estamos en un momento delicado en nuestro equipo y donde en este momento solo estoy pensando en cambiar la situación, en ganar el sábado y también en volver a mi mejor nivel. Yo creo que en este momento si no estás bien no sirves en ningún lado. Yo creo que hay que primero estar contento con lo mismo, es decir, ya estoy en forma, estoy convencido de que puedo ayudar a todos. De momento pues como están las cosas pues no estoy todavía como quiero estar o como creo que puedo estar y lo único que tengo que hacer y lo que estoy pensando es ponerme bien, ayudar a mi equipo y después lo demás será bien.